En esto ya miro lume, y dije, ay por favor lume, empecé a encargarlo, a encargarlo, a encargarlo, a encargarlo, dale que te pego, a chamar, surso, surso, y lo comiste con esto, y aquí me corría, aquí me corría. Su primera reacción sin saber de qué se trataba fue apagar el fuego, pero pocos segundos después se dieron cuenta de que algo raro ocurría, el humo procedía de un aparato incendiario que nunca antes habían visto y que había caído del cielo. Era un artefacto como un cartucho, de este tamaño, rojo, en un extremo tenía un orificio como de unos 3 milímetros de diámetro, por ahí se notaba que soltara lume para fora como si estuviera dentro pólvora o algún producto parecido, como un cartucho de caza un poco más delgado, rojo, fue lo que expulsó, por ese curaquillo que expulsó lume. Menos mal que está como está esto, pero aterraría me, llantón, eso todo alrededor, larjaba lume alrededor, y que era? Ya avioneta pasó por ahí, avioneta pasó por ahí. Cualquier persona normal en este mundo sabe que con una cirilla, un mechero o una feiasca, como nos llamamos, una folla de eucalipto que veña encendiada por el aire, o caí en la terra tarda como 4 o 5 minutos e vai poco a poco saliendo fumo. No pudieron ver el color de la avioneta y eso impide poder identificarla. Llamaron a la Guardia Civil para dar parte de lo ocurrido. Cartucho quedó ahí, veo a Guardia Civil, a Guardia Civil recolleo eso, e me dixo a mí que esto que era unha causa boa de que aparecera esto, que en outros sitios que eso que buscan e que non aparece, pero que bueno, apareceu porque esto estaba limpio. E bueno, veo a Guardia Civil, a patrulla, e bueno, que miraron o asunto. Iban a averiguar que fue, que vuelo era por la zona, por las coordenadas a mirandero. Los agentes del SEPRONA se llevaron el aparato sin que nadie pudiese fotografiarlo. Jesús tiene muy claro lo que ocurrió. Quienquiera que fuese, tuvo un problema de puntería. Lo que pasa es que era palipo, Monti, calcular un mal. Para que nos quieren queimar vivos, chica, nos quieren queimar vivos. Que todo es contra o campo. Se son jabalís, se son taurón, se ha un lume, por favor. Galicia ha registrado 400 incendios en la última semana de agosto. La xunta no tiene dudas. Detrás de la oleada de fuegos hay una acción intencionada y organizada por parte de una o más personas. Pero, ¿quiénes son?